¿Qué pasa mi gente? Les saluda Bobadilla Adventures. Aquí estamos. Relax. ¿Qué pasa mi gente? Les saluda Bobadilla Adventures de Bobadilla Adventures. Se me fue. Ups. Se me chispoteó. Aquí andamos en el parque Encanto. Con mis friends. Vamos a hacer una sesión de una boda de una amiga que se va a casar. Le tocó ahora. Chan, 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 chan. Leche con pan. Pues aquí vinimos al parque Encanto. Y pues déjenme les muestro. ¿Qué es el parque Encanto? Aquí como pueden ver. Pero les voy a mostrar. Así es que... ¡Vámonos! 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 ¡Echo! 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 Entonces... Está muy agradable el día. Ahorita se está poniendo el día fresquecito. No sé si se puede poner el agua o porque está nublado, pero hace rato está nublado. Pero está un poquito caliente. Entonces, está entrado en teléfono, Pedro. Es el vicio. El vicio, el vicio. Pero, pues así es, gente, así es. Está muy agradable. Hay mucha gente en el parque. Nunca me había tocado ver tanta gente acá. Acá. Vamos para acá. Vamos a ver por qué lado llega la pareja. Bueno, al fin ya llegaron. Vamos a encontrarlos y empezar a hacer la sesión. Ya venimos bien peinados, bien arreglados. Bien listos para la sesión. Lo principal. No, 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 no. No, no, no. Ya casi se me está mal conmigo. Ya casi se me está mal conmigo. ¡Gracias! 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 Recuerden que los sueños se hacen realidad. Así es que sigan soñando.